Las obras artísticas que como ésta requieren que el observador ocupe una posición concreta para percibir completamente el sentido del trabajo se llaman anamorfosis o anamorfismo. En este ejemplo podemos observar un retrato del poeta José Hierro según un anamorfismo del tipo plano seriado, donde la superposición de los diferentes planos, cada uno de ellos recogiendo una faceta, dan una visión completa de toda su representación. Este cuadro es esencialmente distinto. El movimiento del espectador le da una percepción de perspectiva tridimensional y en realidad es el propio lienzo facetado con tablas formando troncos de pirámide que permiten dar este efecto.